Bueno, vamos a continuar ahora con William Levy, que resulta que está en problemas económicos, según la información que se ha filtrado, pues esto ha sido por, primero por la pandemia, y aunque trabajó en la telenovela Café con Aroma de Mujer y seguramente le pagaron una muy buena cantidad, es muchísimo el dinero que él debe, porque debe accidentes automovilísticos relacionados con una renta de un auto, ¿no? Este, y al parecer todo esto se ha ido sumando y realmente está muy endeudado, y esta información ha sido publicada porque ya ves que todo lo de Estados Unidos es público, todo, todo lo de los juicios, todo, tú puedes revisar lo que quieras, si tienes los datos exactos, tú puedes meterte y ahora le, ¿no? Y entonces, pues ha habido varias audiencias a través de internet y fue hasta febrero de este año que se cerró el caso y el juez determinó que debían pagar más de 20 mil dólares, refiriéndose a la pareja Elizabeth Gutiérrez y William Levy, los cuales fueron sustraídos directamente de su cuenta. William, quien recién cumplió 40 años, continúa con el negocio restaurantero en Miami, a pesar de no tener éxito con su última telenovela en Colombia, o sea, no ha sido el mejor de los años para William Levy, tronó Café con Aroma de Mujer, su telenovela, y fue un fracaso absoluto, ¿no? En dos países, en Colombia y en Estados Unidos, y no funcionó. Y eso porque no lo han transmitido en México. Si no, le sumamos. Así se van sumando. Y entonces ha sido un fracaso en televisión, pero también en la vida personal, trae un desastre en cuestiones legales, le falta poner cosas en orden. Bueno, ahí las cosas con William Levy siguen problemas y yo creo que esto lo va a llevar a terminar regresando a telenovelas mexicanas, donde hasta hace unos años lo valoraban mucho, le pagaban muy bien y lo trataban como rey en Televisa, pero a veces la gente deja de comer miel para comer otra cosa. Pues es que William pensaba que le iba a hacer en grande en Hollywood, ¿no? Por eso dejó las novelas de televisión, hasta dijo que ya no iba a hacer novelas. Se fue a Hollywood, hizo ahí de zombie, salió en esta película de franquicia de los, ¿cómo se llaman? De, no me acuerdo. Sí, sí. De zombies. Sí, no le fue bien. Lo mataron a los cinco minutos, se convirtió en zombie y yo creo que es lo más glorioso que ha hecho. No, y por ejemplo, pues es que no todos son Salma Hayek. No, pues no. O sea, entiendo que es el termómetro más alto, ¿no? Ahí está la cúspide. Sí, pues la mera, mera. La mera, mera. Que mañana, por cierto, pasado mañana le dan su estrella a Salma. No, es que ella es una reina, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo quiere ser hombre o mujer, todo el mundo quiere llegar a hacer lo que ella ha realizado, ha construido. Pero en la práctica son muy pocos. O sea, no, es muy difícil, es muy complicado. Omar Chaparro también se fue con este sueño americano y terminó, igual que William, endeudadísimo, ¿no? Se compró una casa endeudadísimo, tuvo que regresar a México a vivir, tuvo que vender su casa en Los Ángeles, tuvo que regresar a ser quien es la máscara. Cuando él mismo había renunciada a una exclusividad en Televisa. O sea, sí, tienen que dar para atrás muchas veces. Entonces tú crees que lo vamos a ver próximamente en las telenovelas mexicanas. De Televisa. Sí, claro, claro. Verás que muy pronto va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Pero no lo estarán buscando. O sea, de que todo este tiempo no lo han buscado. Y haya dicho, no, 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 no. Pues también tiene sus enemigos. Hasta que se cansaron y dijeron, pues bueno, vuela palomita. Acuérdate que se peleó con Juan Osorio. Y con Carla Estrada, ¿no? Bueno, de Carla Estrada hubo un rumor ahí. Sí. Bueno, de Carla lo que más que se decía que había un romance. Que hubo algo entre ellos. Exactamente. Bueno, entonces con Carla ya no va a trabajar, con Juan Osorio ya no va a trabajar. Dime tú con quién. Sí, la está difícil, ¿eh? La tiene complicada. Giselle González no creo que lo quiera. ¿Por qué? Pues porque no es buen actor. Giselle siempre pone buenos actores. Sí. Es un problemón. Mira, aquí tenemos a Jorge, a Jorge Loa y Sam. Y nos envía 499 dólares en Super Chat. Y nos dice saludos desde Las Vegas rumbo al trabajo, a trabajar en esa tienda carísima de París. Y mañana voy a los Grammys. ¡Pesos! ¡Ay! Va a los Grammys. A los Grammys. ¿Qué tal? ¡Qué envidia, qué envidia! ¿Dónde van a ser los Grammys? En Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. No sé. Ahí sí te lo paso a deber. Yo tengo un amigo que ya anda por allá. Ya anda ahí en las chalas. Paseándose. ¡Gracias!